Música Nuevamente estudiantes del sexto grado, niños y niñas, gracias por estar con nosotros en el canal de Prof. General Vamos a trabajar ahora con el 2.5, practica lo aprendido Vamos a recordar multiplicaciones y divisiones con fracciones y números naturales Iniciamos, efectúa, simplifica donde sea posible Iniciamos en este caso con las multiplicaciones Vemos acá que 9 y 4 no puedo simplificarlo, entonces directamente multiplico 2 por 4 sobre 9 2 por 4 es 8, 8 novenos sería el primer caso De la misma forma vamos a multiplicar 4 por 3 que sería 12 quintos Acá lo podemos convertir a una fracción impropia Si dividimos 2 entre 5, ¿cuántas veces cabe 5 en 12? Cabe 2 veces, ¿estamos de acuerdo? 2 por 5 es 10, para llegar a 12 faltan 12, entonces sería 2 enteros, 2 quintos Acá vamos a convertirlo a fracción impropia, 3 por 4 es 12 y una 13, 13 cuartos por 2 Ahora bien, podemos simplificar el 4 con 2, podemos sacarle mitad Sacamos mitad es 1 y sacamos mitad es 2, entonces 13 por 1 es 13 y me queda 2 Al dividir 3 entre 2, si dividimos nos quedaría, ¿cuántas veces cabe 3 en 2? Cabe 6 veces, ¿estamos? Entonces sería 6 enteros, 1 me, para el caso de literal C Vamos a literal D, acá fíjate podemos simplificar 8 con 10 Una vez, una sola vez, mitad de 8 es 4 y mitad de 10 es 5 Entonces al multiplicar nos quedaría 15 cuartos Damos 3 por 5 es 15 cuartos Y al dividir 15 entre 4, ¿cuántas veces cabe 4 en 15? Cabe 3 veces, ¿estamos? Serían 3 enteros, 3 cuartos en el caso de literal D Vamos a literal E Vamos a acá, esta es una división de fracción y un número natural Entonces acá nos quedaría 4 sobre 5 por 3 Es decir, 5 por 3 es 15, el resultado sería 4 quinceavos Seguimos acá, un séptimo entre 10 sería igual a 1 sobre 7 por 10 Es decir, un setentavos para el caso literal F Vamos a literal G 1 sobre 10 por 6 y sería un sesentavos Vamos a literal H Vamos a ver, 6 séptimos entre 2 Recordando, esto sería 6 sobre 7 por 2 Y acá podemos simplificar 1 y 3 Nos queda 3 séptimos en literal H Vamos entonces con el último caso Y esto sería igual a 5 sobre 8 por 4 No puedo simplificar, entonces me quedaría 5, 32 años Bien, vamos al número 2 que nos dice David practica piano 1, 1 tercio de horas cada día ¿Cuántas horas practicará en 5 días? Lo que vamos a hacer acá es que 1, 1 tercio lo vamos a multiplicar por 5 1 por 3, 3 más 1, 4 quince por 5 Nos queda 20 tercios Y lo dividimos 20 entre 3 Vemos que será igual a 6 enteros, 2 tercios Vamos a los siguientes casos Vamos a la otra parte que nos dice Se reparten equitativamente 11, 2 tercios quintales de maíz En 10 recipientes ¿Cuántos quintales hay en cada recipiente? Bueno, vamos entonces 11, 2 tercios se va a repartir ¿Ok? En 10 recipientes Aquí dice equitativamente Entonces lo que vamos a hacer acá es una división Si convertimos esto a fracción impropia Nos quedaría 35 tercios Lo vamos a dividir entre 10 Esto es equivalente a que esto prácticamente será igual a 35 sobre 3 por 10 En el cual podemos sacarle quinta acá Quinta de 35 es 7 Quinta de 10 es 2 Entonces nos quedaría 7 y 3 por 2 son 6 ¿Cuántos quintales hay en cada recipiente? 7 sextos Que si lo convertimos al número mixto sería un entero Un sexto Quinta de 10 Vamos entonces con el caso 4 En la fábrica camisal utilizaron 8 3 cuartos yardas de tela Para fabricar 5 camisas iguales ¿Cuántas yardas utilizaron para cada camisa? Una vez más vamos a dividir 8 enteros 3 cuartos entre 5 Si multiplicamos acá 8 por 4 es 32 35 cuartos Lo vamos ahora a dividir entre lo que es 5 Entonces sería 35 sobre 4 por 5 Acá simplificamos si tiene quinta Una quinta 7 y nos queda 7 cuartos Ahora hay que convertirlo a fracción impropia Y nos quedaría al dividir un entero 3 cuartos yardas en este caso Vamos al desafío Julia trabajó 3 cuartos horas cada día durante 2 días En su proyecto de ciencias Y Mario trabajó un cuarto de hora cada día durante 6 días En el mismo proyecto ¿Quién de ellos trabajó más tiempo en su proyecto? Bueno, vamos entonces al caso de Julia 3 cuartos por 2 Si simplificamos acá que tiene mitad 2, mitad 1 3 por 1 nos da 3 Sobre 2, 3 medios Si lo queremos dejar en fracción Ahora, en el caso de Mario Que trabajó un cuarto por 6 días Entonces, simplificamos acá Tiene mitad, mitad de 4 y 2 Mitad de 6 es 3 1 por 3 es 3 Sobre 2 3 medios Significa que los dos Trabajaron prácticamente La misma cantidad de tiempo ¿Quién de ellos trabajó más tiempo en su proyecto? Ambos trabajaron iguales Culminamos Al final de una jornada de ciclismo Entre 5 compañeros El equipo consumió 15 botellas de agua En 3 cuartos litros cada botella Suponiendo que todos bebieron la misma cantidad de agua ¿Cuántos litros bebió? ¿Cada uno? Bueno, vamos entonces La cantidad de litros de agua consumida por los 5 compañeros Sería 3 cuartos por 15 en este caso 3 cuartos por 15 en este sería 45 cuartos El equipo entonces consumió 45 cuartos litros de agua Entonces, los litros de agua bebidos por cada uno Sería 45 cuartos En este caso Lo vamos a dividir entre 5 ¿A qué sería igual? Sería igual a 45 sobre 4 por 5 ¿Qué podemos simplificar? Acá tiene 5 5 de 5 es 1 5 de 45 es 9 Es decir, nos queda 9 cuartos Ahora, eso lo podemos convertir a fracción mixta Nos quedaría 2 Un cuarto ¿Ya? Litros de agua Recuerda que al dividir 9 entre 4 4, ¿verdad? 9 entre 4 es 2 Y en este caso el denominador es el mismo Y uno es el recibo Al realizar la división Bien, es así como hemos terminado el Practica Lo Aprendido Bendiciones a todos y muchas gracias